Na, 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 na Na, 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 na Come on, come on, sube la radio Es viernes y no hay mucho tiempo Hoy debo peinarme, salir confiado Es viernes y no hay mucho tiempo, no Para que bailemos hasta el suelo No hay más que decir No puedo pagar, no tengo más Y contigo estar, baby, baby, Ana El dinero no lo puedes pagar Baby, Ana, el dinero no lo puedes pagar Yo lo necesito Y viendo junto al ritmo Yo lo necesito Y viendo junto al ritmo Come on, come on, sube la radio Es viernes y no hay mucho tiempo Hoy debo peinarme porque confiada estoy Es viernes y no hay mucho tiempo, no Para que bailemos hasta el suelo No hay más que decir No puedo pagar, no tengo más Y contigo estar, baby Baby, Ana, el dinero no lo puedes pagar Baby, Ana, el dinero no lo puedes pagar Yo lo necesito Yo lo necesito Y viendo junto al ritmo Yo lo necesito Y bailo junto al ritmo No lo necesito No lo necesito No lo necesito Y viendo junto al ritmo Si bailo junto al ritmo No lo necesito No lo necesito No lo necesito Na, 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 na Na, 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 na Come on, come on, sube la radio Es viernes y no hay mucho tiempo Hoy debo peinarme, salir confiado Es viernes y no hay mucho tiempo, no Para que bailemos hasta el suelo No hay más que decir No puedo pagar, no tengo más Y contigo estar, baby Baby, Ana, el dinero no lo puedes pagar Baby, Ana, el dinero no lo puedes pagar Yo lo necesito Y viendo junto al ritmo No lo necesito Y viendo junto al ritmo Come on, come on, sube la radio Es viernes y no hay mucho tiempo Hoy debo peinarme porque confiada estoy Y es viernes y no hay mucho tiempo Para que bailemos hasta el suelo No hay más que decir No puedo pagar, no tengo más Y contigo estar, baby Baby, Ana, el dinero no lo puedes pagar Me encanta, baby Baby, Ana, el dinero no lo puedes pagar Me encanta, baby Yo lo necesito Y viendo junto al ritmo Yo lo necesito Y viendo junto al ritmo No lo necesito No lo necesito Si siento junto a mí el ritmo No lo necesito No lo necesito No lo necesito Si bailo junto al ritmo Baby, Ana, el dinero no lo puedes pagar Baby, Ana, el dinero no lo puedes pagar Baby, Ana, el dinero no lo puedes pagar No lo necesito No lo necesito No lo necesito Si bailo junto al ritmo No lo necesito No lo necesito Come on, come on, sube la radio Es viernes y no hay mucho tiempo Hoy debo peinarme, salir confiado Es viernes y no hay mucho tiempo, no Para que bailemos hasta el suelo No hay más que decir No puedo pagar, no tengo más